Hola buenas, hoy día 23 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el 7 de bastos y es que se encuentra en esta casita de aquí justo al norte norte del mapa En Ambarino, justo en esta mesa nada más entrar Cogemos y perfecto, una más, colección completa Dicho esto lo de siempre, coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming Dicho esto, pasad buen día y chau chau